¡Suscríbete al canal! 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 Por la niña maldita seguro El reverendo Carver se refugió en lo oculto Tras perder a Madeleine Carver en la masacre del día de graduación El reverendo Carver Ah, vale, esto pone lo mismo Vale, volvamos Porque no se puede entrar ahí ni nada, ¿no? Es que quiero investigar todo Por ahí hay como una zona Pero no se podrá pasar por ahí, ¿no? Son muy exquisitos, no pueden pasar entre las ramas No, 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 vale Tengo que ver ese... Como esa especie de camino Porque es que eso está cortado, ¿no? Vale, aquí... Seguramente haya que avanzar por ahí ¿De dónde coño sale eso? No lo sé Ahora mismo no sé si ir por aquí Si ir por el otro ¡Ay, ay, ay! ¡Corre! Cago en la leche Cada vez que sale un cuervo de esos Cada vez que sale un cuervo de esos Nos transportan a... A una historia de esas ¿Puedes pasar por ahí? Tenía que haber visto el otro camino No es posible Conozco esas marcas Es mi columpio Mira, ¿ves esto? Eh, eh, está bien, está bien No puedo estar tranquila ¿Ves las estrellas? Yo las pinté en la rueda Con mi padre Cuando tenía 10 años ¿Seguro? Pues claro Este es mi columpio ¿Qué hace aquí? Tan solo Se parecerá Una coincidencia Paranoia ¿Quieres hacer el favor de escucharme? Este pueblo me conoce Hey, hey Look at me Look at me Ok, ok Oh, 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 oh No es culpa mía Ayuda Le suplico Ayúdeme antes de que sea tarde Calla mujer Calla mujer El señor es quien debe absolverte Solo así podrás salvarme Escuchadme Yo no he pecado La muñeca que me condena solo es un juguete Nada más Lo juro No me convencerás Debemos sanar la enfermedad que has traído Para liberarnos y liberarte Parderás Le suplico Paran No lo hagáis No, por favor No No, Paran Te ruego, señor Que acojas el alma de nuestra Dávita Que ha sucumbido al diablo Así sea tu voluntad Pobrecilla Es de las peores muertes De las peores muertes que se puede sufrir La mujer que hemos visto Era yo Soy la siguiente No te va a pasar nada Te lo aseguro Gracias Gracias por venir Vamos a la iglesia El resto estará allí Claro, supongo Vale Eh, mira un autobús El caso Ahora a quien manejamos Ahora lo manejamos a él Yo quiero retroceder Yo quiero retroceder Y mirar el otro camino Me imagino que habrá que tirar para adelante Pero es que aquí había un caminito Ah, no me va a dejar la niebla, ¿verdad? Oh, no se puede No te deja Vale Hemos perdido la opción de investigar el camino que había por allí Es que yo pensaba que se iba a tener que Como estaba todo esto lleno de obra Digo, pues aquí no se podrá avanzar Luego he visto este camino Y digo, bueno, será para ver el árbol este Y ya está Ah, qué rabia, qué rabia, qué rabia Bueno, como lo voy a rejugar No pasa nada Todas estas cosas Cuando lo rejuegue Voy a investigar lo otro, vamos Pero clarísimo Y hemos actualizado, por cierto Secretos, no Rumbos Equipo Taylor ¿Telor no cogió el cuchillo en el museo? Ah, que se ha actualizado ¿Telor ha decidido a cruzar el puente? No Se ha actualizado esto, pero no sé La niña, maldita Meri se giró deliberadamente Para ver cómo quemaban a su hermana Tabitha Que es que es Es que Hay que tener mala sombra Es que es el demonio El mismísimo diablo Aunque nos ha salvado un poco Del que aparecía por ahí, ¿no? Un gato negro Wow Mal orgullo Creo que nos siguen Es que nos siguen Vete a tomar por culo ¡Lárgate, me oyes! ¡Oh, mierda! ¿Qué coño es? Esta vida Vale, 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 vale Hay que llevar cuidado ¿Eh? Estoy muy tensa Estoy muy tensa Que acabe ya, porfa Que no es muy difícil Pero es que te puede la tensión En estos momentos Y piensa Voy a fallar Voy a fallar La voy a cagar Voy a fallar Y a veces fallar Bien, bien, bien No se ha percatado ¿No? Esta habita seguro Esta habita Igual que Igual que lo que ha pasado Con Con Angela Vamos, vamos Ayuda a Taylor, ¿no? Estoy en plan Que no quiero ni respirar ¿Sabéis? Corre, 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 corre Que está muy cerca, tío Pero como va tan cerca La cosa esa Casi le doy al cuadrado Antes En la X Vamos, vamos Corre, corre Oh, por favor Que acabe ya el quit Me ven, por favor Estoy súper nerviosa Por si fallo Jódete, bitch Jódete Jódete No los has atrapado Jódete Uf Ha sido Wow Ha sido Tensísimo Pero tensísimo Héroe nacional Daniel conservó el cuchillo Mientras corría Hacia la iglesia Ah Que a lo mejor Podríamos haber atacado A A la cosa esta La cosa Pensaba Pensaba que no Que había dejado De seguirles No Sigue una cosa De Adentro Ya Venga Vamos No No voy a disparar Deprisa A veces las cosas No son lo que parecen Y Angela Está muerta No pudimos hacer nada Bromeas No Y si esa cosa Nos pilla Seremos los siguientes Joder Buscad vías de acceso Cerradlas todas Mierda Pongamos una barricada Vamos 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 Dale Dale Hey Hey ¿Qué hace ese idiota Ahí fuera? Parece que nos sigue No podemos confiar en él No sé si mi bondad Nos matará ¿Qué coño está pasando aquí? El Tratus solo corre Algo nos persigue Era como Una pesadilla O una Pelí de terror ¿De qué cojones hablas? ¿Te has dado en la cabeza? Ayúdanos No sabemos Qué hacer No podemos Irnos de aquí Pues ya somos dos Buscaré ayuda Ay, ay, ay Cierra, cierra ¿Por qué no lo ha atacado? La cosa la tenía detrás Vince le aseguró a Andrew En la puerta de la iglesia Que buscaría ayuda Bien A ver Vince se alejó del grupo En la bici Tras salir de la niebla Acerca del cementerio Andrew apuntó al demonio Detrás de Vince Pero no disparó Es que yo creo que En ese caso Hizo lo mejor Andrew se chocó con Vince Mientras corría a refugiarse En la iglesia Andrew no disparó Al demonio Que los perseguía Mientras entraba En la iglesia Ay, si le hubiéramos Dado la pistola a Angela Igual se podría haber Defendido Angela, eh Que ella está sola No está muerta No está muerta Disculpa Pero no quiero dártela, eh Profesor ¿Profesor? Andrew Soy yo Me toca El cura Ese O lo que sea Acusó a mi doble Iba Iba en serio ¿Otro juicio? Esta vez no Pero todo apuntaba a eso ¿Y la niña? Mary Sí Estaba allí ¿Estamos a salvo? ¿Hay otras entradas? No lo comprobé Profesor Tío Lo primero que se hace Hijo mío Eso sigue ahí fuera Mirad por ahí La niña Cierra la puerta Sigámosla No Sea quien sea Está envuelta En todo lo que pasa ¿Y si es así? ¿Qué? Si logramos detenerla Podríamos salvar A nuestros dobles Vale Vigilad Por si vuelve esa cosa La niña O la va a liar O la va a liar Ya verás tú Se ha escondido Bajo la cama La va a liar La va a liar Creo que se había Escondido debajo La cama ¿Eh? Eh, niña ¿Estás ahí? Ahí la niña Está detrás Está detrás 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 Niña diabólica Lo lamento muchísimo Pero tu castigo Nos protegerá Mantendrá el pueblo a salvo Perdonadlo Por favor Es duro, pequeña Pero algún día Me lo agradecerás Márchate, Mary No oye tus ruegos No cargues con el recuerdo De mi muerte ¿Quién me cuidará Si no estás? El juez ha ordenado Que Abraham Sea tu custodio Pero es una decisión Que no es unánime Todos enfrentamos Un juicio final Hoy es tu turno ¡No! Mira, niña Querías su indulto No pertenece A este mundo Solo el maligno Puede resistirse así Nooo Nooo Hijo de bitch Así es como murió Cierto hermano mayor Del principio De la familia Donde se incendiaba La casa ¿Os habéis dado cuenta De que Mary No ha suplicado Por nadie Excepto por este Por el doble de Daniel Me ha llamado la atención Eso Porque ni por Tabitha Ni por Amy De hecho a Amy La acusó Directamente Estaba aquí Lo tenía Estaba ahí Y no hice nada Empatía Siento que hayas pasado Por eso A mí me dejó fatal Putos juicios ¿De qué coño iban? Lo han matado Por nada Lo siento Es una mierda Hay un patrón Angela murió Tras la ejecución De su doble Y Taylor Ha escapado Por los pelos De esa cosa Si ves morir A tu doble Ya sabes Que reconfortante Gracias Si No es mejor saber Lo que te va a ocurrir Ahí está Lo que nos persigue No queremos Que nos atrape aquí Pero yo no gritaría Es que está llamando La atención No van a salir Fuera Otra vez ¿Qué hacemos Con eso De ahí Fuera? Callaos Está fuera Lo es Está fuera Por ahora Y si entra Por nosotros Igual En la iglesia Estamos a salvo ¿Por qué? Porque ¿Es sagrada? Quizá allí No pueda entrar ¿En serio? ¿Es un vampiro ¿O qué? Al menos Es un edificio firme Sí Aquí estaremos bien Nos quedamos Vale Agitación Creo que quedarnos Tiene sentido ¿No? ¿Te parece Que es lo mejor? Nos quedamos Aquí Y punto Qué simpático Vámonos Mientras podamos Eso nos tiene atrapados Nadie opina igual La mayoría Ha decidido Quedarse No podemos Separarnos Después de lo de Angela Ya Vale Pero no es lo mejor Opino igual O sea Con lo de que No hay que separarse Taylor fue comprensiva Con la experiencia De Daniel En el campanario Y la niña Otra vez la niña Mary le suplicó A Carver Que no ejecutara A David Vale A David Se llama ¿Veis? Es que es por Es por El único Que ha suplicado Madre mía Tenemos casi todo El rosco De la niña ¿Nos falta? ¿Cuánto nos falta? Me faltan como unos tres O así Busca otra salida Permaneced juntos Eso está cerrado Y aquí que hay Una postal Presagio Oh Exorcismo Por ahí Yo creo que por ahí Es por donde estará Angela Pero si lo cerramos Igual la condenamos Y luego no puede No puede salir de ahí Oh Eso va a estar chungo En plan ¿Qué decisión tomar? Vamos, dale Documento Coge, coge Lee Un alma dividida En Hebreos 4.12 Podemos leer Pues la palabra de Dios Es viva y eficaz Y más aguda Que espada de dos filos Ella penetra Hasta la división Del alma y del espíritu Por lo general Usamos las palabras Alma y espíritu De forma intercambiable Son las partes De nuestro ser Que nos forman Pero que nos forman Que no se ven En la biblia Son diferentes El espíritu Es nuestra fuerza vital Es esa parte de nosotros Que el sacrificio De Cristo purificó El alma son las cosas Que nos hacen únicos Como nuestra personalidad Pensamientos O actitudes Espíritu y alma Pueden parecer uno Pero Dios y Satán Pueden dividir El espíritu Puro del alma A menudo imperfecta Esa dualidad Es clave Para entender las escrituras Hay una desconexión Entre el espíritu Y el alma Estamos divididos Contra nosotros mismos Nuestro espíritu Es puro A ojos de Dios Somos inocentes Pero nuestra alma Aquello contra lo que lucha Nuestro corazón Necesita un recordatorio De quienes somos En espíritu Necesita purificarse Solo el aislamiento Y el sacrificio Nos darán pureza Reverendo Carson El reverendo No te lo pierdas de vista Se me cae fatal Un sermón Del reverendo Carson Donde insinuaba Que Satán Podía separar espíritu Y alma Y que el alma Debe purificarse A través del aislamiento Y sacrificio Claro Por eso mataba Por eso mataba Eh Dios nos ha abandonado Pues mira Eso lo he visto Porque no salía Para examinar Ha sido porque He alumbrado Con la linterna Y me ha parecido Ver Así Una foto de un cura Ayudando a los niños En una escuela Un cura satánico Vale Por aquí nada Tenemos que Tratar de investigar Todo Por ahí nada Nos sigue cuando Nos movemos Y no hagáis ruido En silencio Pues vamos a ver Esto en silencio Es como un dibujo ¿No? Es que va Tiene que ser El predicador Que vemos Todo el rato Boletín parroquial Octubre de 1971 Diócesis de Pleasant River Últimamente Muchos padres Han expresado Su preocupación Por sus hijos adolescentes Que parecen estar Acercándose al ocultismo Por medio de letras De canciones Tableros de espíritus Aparentemente inocentes O películas que ensalzan El satanismo Esta no es la primera vez Que Little Hope Sufre el azote Del oculto Hace poco Se han descubierto Unos manuscritos Del siglo XVII Escondidos Concienzadamente Bajo las baldosas De la rectoría De la iglesia Cubiertos de unos Garabatos perturbadores Escritos en código Que representan Palabras mágicas Y conjuros Se cree que el pastor De la época Se interesó por la magia Y la de monología Fueron tiempos oscuros Para los colonos Los tiempos han cambiado Pero los menesteres Del diablo Nunca terminan Hoy el clero Se mantiene alerta Contra el ocultismo Y es poco probable Que caiga presa De la ignorancia Y el error Pero los padres Deberían ser conscientes De la fascinación Que estos asuntos Generan entre los jóvenes Sobre todo Entre los más rebeldes El peligro es Que adquieran Malos hábitos Como fumar marihuana Y acaben cayendo En el ocultismo En la desobediencia Hacia Dios Los padres deben estar atentos Y cuando detecten Las señales Acudir a la iglesia Y al señor Se han actualizado Un montón Un pastor participó En prácticas ocultas Del siglo XVII Un boletín parroquial Que advierte Contra el ocultismo Y habla sobre Cómo los antepasados Puritanos Del pueblo Se interesaron Por la magia Y la demonología Como demuestran Los manuscritos Descubiertos Bajo las baldosas De la rectoría El boletín asegura Que los sacerdotes De los 70 No caerían Ante la misma tentación Pero alerta Del peligro Que corren los niños La amenaza del ocultismo Ha persistido Desde el siglo XVII El padre Carver Está obsesionado Con el ocultismo Y luego Condenaba El amigo Cree el ladrón Que todos son De su condición Se descubrió Un manuscrito Del siglo XVII Cubiertos Con símbolos ocultistas Bajo las baldosas De la rectoría En la iglesia Amigo Pastores de Little Hope Ilegible Lazarus Burgues Simon Carver Tachado John Fenn Edmund Sterry Solomon Temple Ilegible William Foss John Cappell John Ilegible Nicholas Lay Andrew Corner Joseph Milton Tom Parker Deep Reds Ward Dr. Richard Bransdow Leonard Carson Tachado Y John Carrier Realmente no sé Muy bien Qué debería hacer Porque Ella decía Que si nos movíamos Que esas cosas Se movían Cuando nos movíamos Nosotros Ay, ay, ay Daniel Que vas a morir No Daniel, Daniel Escóndete Ya Pero tú solo No Tú solo No A John no lo va a matar A nosotros Sí que nos puede matar Nos hemos dado cuenta Que nuestros dobles Vienen a por nosotros No a por los demás Así me late a mí el corazón Ahora mismo Más rápido aún Ha hecho el cambio Muy encima Estoy muy nerviosa Cuidado Corre Corre Corre, corre, corre Daniel escapó de un demonio Fuera de la iglesia Bien Bien Hemos escapado Bien Bien O no ¿Dónde estás? Taylor Venga Di algo Orden, orden Hay que hacer algo ya Espera Calmémonos Calma Taylor Está en peligro Y Andrew también Claro Porque también estaba El doble de Taylor Ay, 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 ay Taylor No quiero que mueras Y mira que me caía mal Al principio Creo que a la derecha Pero, madre mía Si es Andrew, ¿no? Es que me ha parecido Que se iba a la derecha Menos mal Menos mal Que me he dado cuenta Pero he visto de reojo Que se iba hacia la derecha Cuanto me alegro de veros Os creía muertos No estamos a salvo aún Oh Eh, hay que llevar Mucho cuidado En este juego Y a estar atento Pero hasta el detalle Que te parece más tonto Como ¿Para qué lado ha tirado Andrew? Porque Si hubiéramos tirado Para la izquierda A lo mejor hubiéramos muerto O nos hubiéramos enfrentado al demonio Taylor escapó de un demonio Fuera de la iglesia Bien 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 Tengo que parar Tenemos que seguir Vamos No, espera Espera un poco Da igual Vienen a por nosotros No a por ti Hay que irse Eh Nadie está a salvo Repito No os separéis Indignación Repito No os separéis Y todo irá bien Como Angela ¿Eh? Vale ¿Y ahora qué? No estoy seguro Deberíamos descansar A ver A mí no me parece Muy buena idea Pero Descansar Un par de minutillos Tres O así Y continuar Lo llevan toda la noche Despiertos Durmiendo Impresionante Ojalá No puedo pegar ojo Después de lo que ha pasado Aunque estoy egotado ¿Alguna idea de cómo escapar de aquí? Debemos detener a la niña Estamos atrapados Severidad Oye Está claro que No nos van a ayudar Estamos solos Eso parece Lo mejor La única opción Es detener a Mary Detener a Mary Puede ayudar Vale Pero ¿Y la otra niña? La que huye de nosotros Las dos están conectadas Estoy seguro Quizá intenta llevarnos A algún sitio ¿A dónde? No sé Algún sitio Donde podamos Acabar con esto Todo está fuera de control No creo que ahora Podamos hacer nada Mary es la clave De lo ocurrido De los juicios Las ejecuciones Sí Pero ¿Cómo la detenemos? Ni sé si ella es real Ya no podemos hacer nada Fin Se acabó Desafío Hay que intentarlo Por todos los demás Y por nosotros Mary es la clave de todo Estoy seguro No es tan fácil Es una niña No podemos Escúchame Si la vemos otra vez Haremos lo que sea No porque no está muerta Dija mía Oposición No dispares Nos delatarás Guarda eso Ya lo tenemos encima No, Andrew No, Andrew Le he dicho que no dispare ¿Eh? No, no Es Vince Ah, es Angela Menos mal Que le he dicho que no disparara Menos mal A mí no me apuntes con eso ¿Quieres? Menos mal Angela Dios mío Pensé que no volvería a verte Creí que estabas Muerta Creímos que En fin Nos alegra verte Parad Que me sonrojo Pero gracias ¿Cómo saliste de ahí? Bien Todos juntitos otra vez Y Angela viva ¿Qué hay más? ¿Pero qué coño son? ¿Vas bien sin gafas? Claro que sí Hay mucho Que no quiero ver Has perdido las gafas Pero no el humor Bien Se ha alegrado de verdad De verla, ¿eh? Lo escuché Y suena cerca Corred No podemos parar Corred insensatos Bien Bien Yo te ayudo Vamos, Daniel Corred Que lo sabía Lo sabía Por eso he dicho Corred Corred Relájate Quieto Andrew, espera Cuidado con la rama esa Que está para que te tropieces Justo lo que no debía pasar Separarnos Detrás, detrás Uh, cada vez más rápido, ¿eh? Chicos ¿Dónde coño estáis? Ah, vale Son ellos Son ellos No 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 me hagas esto ¿Juego? Tengo que elegir Si rescatar a Daniel O a Tyler ¿En serio? No me hagas esto No puede ser No puede ser Que te pongan En esta tesitura O sea, es que es De mala persona Es de mala persona Ponerte en esta situación ¿Qué hago yo ahora? ¿Qué hago yo ahora? Estoy por rescatar a Taylor Porque vimos un presagio De que Ay, es que no quiero perder a Daniel Es que no quiero perder a ninguno Vimos un presagio de Daniel Con lo de la lanza Pero es como que Que la hacía así Justo cuando Imaginaos esta La cara de Daniel ¿Vale? Pues la hacía así Con la lanza Pero no llegaba A hacerle ¡Pum! Y atravesarle Entonces Guiándonos Por ese presagio Voy a rescatar a Taylor Pero espero que Daniel Se salve Por favor Oh Por favor No lo mates No lo mates No lo mates Corre No, que le estoy dando Que le estoy dando mucho Rompo el mando Bien 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 Falla Falla Bien Gracias Besagio Gracias 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 Costal No sé Cómo hemos escapado Con vida No cantes Victoria Seguimos en Monstruolandia Y los mutantes Siguen por aquí Hay que avanzar Ala Ahí te quedes enganchado Hijo Por mal Mal doble Es mejor Conquistarte a ti mismo Que ganar mil batallas Entonces La victoria es tuya No te la pueden arrebatar Ni ángeles Ni demonios Cielo O infierno Puede que esto Signifique algo Cartas Los cinco personajes Corazón Y todos Pueden no ser Lo que aparentan Tres ejecuciones Tres Atormentados Y todos Los estudiantes Han evitado La condena El fuego Eterno ¿Qué habrá A la vuelta De la esquina Oculto En la niebla Un poco de tregua Se acerca Un malvado Wow No me das pista Esta vez Amigo Vale Pues Es que no ha salido Ningún menú De guardado Ni nada Ahora cuando Nos deje manejar Vale Ahora mismo Busca como salir Del bosque Si el camino Permanece juntos Vale Pues es un buen momento Para dejar el capítulo Este capítulo Se ha hecho un poquito más largo 47 minutillos Pero Uff Es que ya Desde el capítulo anterior Ha subido la tensión Y es que es una tensión Constante Miedo a perder Algún personaje Miedo a tomar Una decisión Equivocada Como lo de Lo de antes Que Me estoy Ayudando mucho De los presagios Y podría haber salido mal Pero por suerte Ha salido Todas las veces Que me he guiado Por los presagios Ha salido bien Y espero que siga siendo así O sea Hay que explorar todo bien Para conseguir las postales Y seguir viendo presagios Y bueno Pues espero que os haya gustado Este capitulazo A mi Me ha encantado Me está encantando El juego Me está fascinando Y nos vemos en el siguiente Un besito Y hasta la próxima